Estela Maris Anderetes, Manuel Ibarra, Dante Andrés Bazán, Ruido Robles, Pablo Robles, que salga y dé la cara, sos cobarde, que salga y explique por qué no estaba el avión sanitario y se murió morena, que manda a los patoteros a reprimir y amenazar, salga el peruvi y es valiente, salga y dé la cara, sos cobarde. ¡Sos cobarde! María del Carmen Naranjo, Ángel Mancilla, Julio Guardia, Ricardo Bilbao, presente. Barbera, ex jefe de policía, Brito, jefe de la regional norte, y García, jefe de la comisaría de rato, ascendido y protegido por el peruvi. ¡Todo esto! Don Luis Gerardo Bravo, presente. Cristian Raúl Rivadeneira, presente. Verónica Juárez, presente. Dardo Aymar, presente. Hugo Andrada, presente. Toras Juárez, presente. Ignorio Martínez, presente. José Agüero, presente. Miguel Ángel Graneros, presente. Jorge Luis Rojas, presente. Noelia Fernández, presente. Virano Reyes, vacía leyes. ¿Qué tiene que inventar tanto? Aquí hay que hacer tronar el carmiento y hay que rescarlo a todos los atorantes. Mariano Ferreira, presente. Ingeniero en Mundo Romano, presente. Juan Manuel Leguizamón, presente. Maximiliano Ibarra, presente. José Antonio Toledo, presente. José Benito Castillo, presente. Juan José Coronel, presente. Cristian Díaz, presente. Sergio Martín Guzmán, presente. José Daniel Palavecino, presente. Luis Hernán Acosta, presente. Un día... Vení, Jessy. Vení. Vení, abuelito. Miren, yo les quiero señalar. Siempre hemos marchado con Agüerito y la Jessy. Y un día, que había un diluvio en esta provincia de Tucumán, con la Jessy solo hemos marchado en esta plaza. No nos ataja ni la lluvia, ni el calor, ni diluvio, ni frío, ni nada. Y le digo, vale la pena luchar. Nuestra marcha está destruyendo esta plaza, este cáncer que tiene la democracia, que este perverso clan al Perón y Roque. El único camino, la historia enseña. El único camino de las conquistas sociales es la lucha. Jorge Luis Cisnero, presente. Raúl Eduardo Juárez, presente. María Belén Damos, presente. Cristian Eduardo Herrera, presente. Alejandra Alcosta, presente. Armando Alfredo Alcosta, presente. Hernán Rodríguez Candia, presente. Javier Chocobar, presente. Juan de Dios Barquet, presente. Damián Roldán, presente. Pablo César Peñalosa, presente. ¡Presente! ¡Presente! Gracias por ver el video.